¡Oh, Paseo! ¿Qué hizo el Señor conmigo? Yo, sin merecer, yo creo de su amor por mí. Las voces de millones también y así rompé mi gratitud en esta vida lo que yo no soy. Se lo dejo con todo a Él. Adiós, adiós, y a la gloria, adiós, adiós, y a la gloria, adiós, y a la gloria, por lo que hizo por mí. Quiero vivir mi vida, que será a ti, oh Dios, un placer. Adiós, adiós, y a la gloria, 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 por lo que hizo por mí, por mí. ¡Gracias!